Música Después de tres años de ejecutar la transferencia técnica del CENTA, Marta Manzanares, una mujer rural del municipio de Chiltiupán en La Libertad, cuenta su experiencia en el proceso de hacer producir su parcela. A mí siempre la producción así del campo me gustó mucho desde que era chiquita. Mi papá me enseñó a todos estos trabajitos, pues hoy más que hoy tenemos asistencia técnica aquí con el CENTA. No hombre, es mejor verdad, porque ellos lo van dirigiendo que es lo que podemos usar, pues nos han enseñado a hacer muchas cosas y ahoritita como pueden ver aquí, tengo varias plantas aquí ya plantaditas, tengo frijol de vara, tengo pipián y tengo ya un almácigo de tomate, de berenjena y de, ¿cómo se llama?, de cilantro, que eso lo voy a sembrar, por eso tengo ese chapodo ahí. Y también nos van a dar un plantillo de tomate y de chile verde. Esta jefa de hogar pertenece a uno de los grupos de familias productoras que capacita el CENTA en La Libertad en la elaboración de productos orgánicos para aplicar en los cultivos y cosechar de manera amigable al medio ambiente. ¿Qué es lo que nos ha tocado? Es aprender lo que hemos aprendido y aprender algo nuevo. Que a la larga todo lo nuevo que estamos aprendiendo es con lo que tenemos que seguir si queremos ver un cambio en la agricultura y un cambio en la recuperación de los suelos. Ella aquí no utiliza ningún químico, ella hace tres años desde que estamos trabajando con ella, le dijimos adiós a los químicos y decimos bienvenido al organismo, como decimos. Todos esos productos, digamos, del caldo de ceniza, el M5, el biofertilizante, son los productos que la niña Marta utiliza en su parcela. Los biofertilizantes y microorganismos líquidos son los que ella implementa y con eso es la nutrición que ella le da a su cultivo. Y mire, desde que empecé a usar de estos foliares que hemos hecho, yo he sentido que mi producción ha sido más y he gastado menos, ¿verdad? Con todas estas ayudas que nos han dado y del centro sí nos han dado mucha ayuda porque, ah, lo dan el paquete agrícola, lo dan el maíz y abono. Hay estas asistencias que en otro tiempo nunca las habíamos tenido. Productos agroecológicos como la reproducción de microorganismos de montañas y su conversión a líquidos, el M5, caldo de ceniza y los biofertilizantes son los productos que está aplicando en el manejo de su parcela diversificada. Mire, aquí le he echado, tuve pipianes, pepinos, tomates, frijol de matocho. Bueno, una parte la comimos y una parte la vendimos porque era mentira que me iba a alcanzar a comer porque eran varios, ¿verdad? Entonces, una parte se la vendí, le hice como unos 400 dólares, ¿verdad? De lo que saqué. Pero yo una parte los regalé porque llegaban por ahí a comprarme, les metí otros cuantos más allí, ¿verdad? Les regalaba un poquito. Y aquí lo que he producido son muchísimas cosas, porque aquí he producido maíz, frijoles, arroz, Y así, después de tres años de apoyo y transferencia tecnológica del CENTA a la Libertad, se muestra una de muchas experiencias de mujeres rurales que se empoderan en el tema agropecuario, haciendo producir la tierra, asegurando el alimento familiar y de manera amigable al medio ambiente. Gracias.